la popular serie la casa de papel con la quinta y última parte de la popular serie española a la vuelta de la esquina y como su antecesora temporada ha dado pie a que se desarrollen decenas de teorías por parte de los fans uno se pregunta qué ocurrirá la temporada quinta es la duda de muchísimas personas por eso acompañarme en este vídeo muy interesante con algunas teorías muy locas de la última temporada de la casa de papel cual va a estar lleno de spoiler sobre toda la serie así que estás advertido mi querido amigo mi nombre es richard y sean bienvenidos a esto que denominamos enfocadísimo carmelo deje de cantar vela chau venga para acá por favor y de play a la intro que arranca un nuevo vídeo bueno el final de la cuarta temporada de la casa de papel dejó a los fanáticos al borde del asiento todo parecía encarrilarse para el grupo y el profesor pero la aparición de la inspectora elisa sierra interpretada no me va a salir nunca el nombre no yo a ningri en su escondite arruinó los planes y promete traer problemas para todos al son de jaque mate hijo de puta mientras apuntaba el profesor el inesperado desenlace dejó al público especulando y como nos falta mucho para el estreno de la quinta y última temporada ya empezaron a aparecer teorías sobre qué podría suceder tras el encuentro de estos dos personajes en conclusión la casa de papel ha revolucionado a millones de fans de todo el mundo con cuatro temporadas ya publicadas en netflix se convirtió no sólo en una de las mejores series de esta plataforma sino también en una de las más destacadas originales y más vista en el habla hispana de la historia la misma ha resaltado por provocar que el espectador no pueda levantarse ni un segundo del asiento y que tenga que estar atento a todos los detalles así que vamos con algunas teorías según la cuenta oficial de youtube de netflix las mencionadas teorías casi todas apuntan a un solo personaje que es tatiana la joven esposa de berlín personaje al que a pesar que hemos visto muy poco en la serie jugaría un importante error en la última temporada otra teoría apunta a nairobi interpretada por la gran alba flores sobre la veracidad de su muerte ocurriera la cuarta y entrega de la afición sin más preámbulos a continuación las cinco hipótesis acerca de la esperada temporada quinta de la casa papel pero para hacer más divertido este vídeo vamos a hacer una cosa dejadme tus teorías sobre esta quinta y última temporada en la caja de comentarios así que podemos debatir vamos con la primera teoría dicen que morirán varios personajes y ya nos han dicho quiénes son cómo es esto posible bueno esta teoría se apoya en la escena de muerte de nairobi cuando muere este personaje se nos muestra inmediatamente una cena media estrambólica de ella tumbada en la hierba y en esa misma escena aparecen todos los personajes que ya han fallecido hasta el momento todo filmado en un tono medio onírico que nos hace pensar que todos estos seres se encuentran en una especie de cielo o de limbo el problema es que minutos antes aparecen en esta escena el profesor de denver y helsinki por tanto muchos fans especulan que están convencidos de que estos serían los próximos el morir vamos con la teoría 2 que dice lo siguiente siguiendo con el tema de la muerte muchos fans aseguran que los elegidos para dejar la serie se habrían revelado en el partido de fútbol que vimos en la cuarta temporada en el monasterio según refiere la cuenta de netflix españa los que están vestidos con uniformes rojos sobrevivirían por tanto las próximas muertes serían las de bogotá marsella y palermo que estaban vestidos azul teoría 3 tatiana en la clave de todo no es la primera vez que tatiana la esposa de berlín está en la mira de la continuación de la historia de ella se sabe que al igual que su esposo es ladrona por lo que algunos aseguran que ésta ayudaría la resistencia a salir agirosos del atraco pero también está la otra hipótesis la que asegura que este personaje terminaría por destruir a la banda popular de ladrones una cuarta teoría también dice que todo giraría alrededor de tokio y el por qué es ella quien relata la historia de la casa de papel sobre las razones de que tokio sea la narradora de la historia también se ha teorizado mucho algunos incluso se aseguran que ella es la única sobreviviente y que todos han muerto en el atraco otros sostienen que ésta sobrevivió al ataque y está contándolo todo frente a un juez y otro más dice opina mejor dicho que todo se trataría de otro plan parís como vimos en las temporadas anteriores la cual consiste en declarar frente a la policía mientras sus compañeros preparan un plan de rescate como pasó con lisboa en paradas anteriores quinta teoría desde que apareció en pantalla por primera vez torturando a río en la tercera temporada la inspectora alicia tierra se convirtió en el personaje de la casa de papel que ha despertado más intriga desconcierto entre los espectadores interpretado por la actriz como dije naiva nimri se ha dicho que en realidad es una infiltrada y que pertenece a la banda también se ha defendido que espera un hijo de berlín algunos creen que conoce al profesor desde hace tiempo y otros van un poquito más allá y piensan que en realidad ella es tatiana por su indiscutible parecido físico con la ladrona y pianista hay fecha de estreno de la casa de papel la quinta temporada bueno aún no es muy pronto para hablar de fecha de estreno pero ya hay datos relevantes suficientes mejor dicho para poder hacer cábalas la producción de la de nefri arrancó el rodaje de la quinta temporada el 3 de agosto en dinamarca pese a la crisis del coronavirus la casa de papel 5 intentará cumplir su ambicioso plan de rodaje con locaciones internacionales si a ese calendario hipotético le sumamos los tiempos de postproducción calculamos que la temporada final podría estar lista como muy pronto a mediados de este 2021 en cualquier caso no cabe duda de que nefri esperará al momento más adecuado para estrenar su serie de habla no inglesa más vista de todo el mundo tengo que confesar que tengo mis problemas con respecto a esta serie desde la tercera temporada pero bueno la serie funciona muy bien más laurel imposible gracias por llegar hasta acá dejame los comentarios cuáles son tus teorías sobre esta última temporada de la casa de papel dale me gusta al vídeo compartilo en tus redes y a nosotros nos podés encontrar como enfocadísimo suscríbete si sos nuevo que siempre subo contenido de calidad al canal mi nombre es richard y esto fue enfocadísimo chau chau amigos y